El Auditorio de la Piscina Municipal de la Ciudad acogió el 32º Festival Nacional de Bandas de Música Ciudad de Alcazar, con el que se cerró la programación musical de los escenarios de verano. En esta ocasión el certamen ha contado con la participación de la Unión Musical de Pozuelo de Alarcón como banda invitada y la propia Asociación Banda de Música de Alcazar de San Juan. Después de muchos años intentando venir aquí a Alcazar de San Juan, pues bueno, tenemos la verdad es que un trato exquisito tanto con los músicos como con la dirección y nada, hemos podido cuadrarlo porque coinciden nuestras fiestas también en Pozuelo mañana, que es el pregón de fiestas, y nada, hemos podido por fin venir a Alcazar de San Juan, que es un lujazo, un lugar al cual, bueno, por la música predomina por todas sus calles, que es lo que hemos hecho ahora un pequeño pasacalle y bueno, pues ahora vamos a interpretar un pequeño concierto cada banda y bueno, estamos gustosos de estar aquí con todos, con todos vosotros. Pues haremos un paso doble, un paso doble titulado Música y Vinos, una zarzuela, una selección de zarzuela La Leyenda del Beso y una selección de Chad Chaplin, música bastante asequible para todos, que la puedan entender todo el público y creo que bueno, adecuada para lo que es este tipo de eventos. Una noche musical en la que se interpretaron pasodobles y una selección de zarzuelas como Gigantes y Cabezudos del maestro Fernández Caballero. Pues bueno, se presenta igual que todos los años, pues bueno, intentar hacer aquí, hacer pasar un buen rato a la gente, a todo el público y preparando un programa, ya sabéis, en la que una de las partes tiene que ser una zarzuela, ¿no? Este año, pues bueno, vamos a interpretar Gigantes y Cabezudos del maestro Martínez Caballero, perdón, Fernández Caballero y haciendo un homenaje a Sostakovich, vamos a hacer la Jazz Suite número 2, una música que es muy conocida, sobre todo el famoso Vals número 2, aparte de algunos también números muy famosos. Y un paso doble, pues bueno, hemos coincidido hasta con el compositor, es un compositor joven que está haciendo unos pasodobles fantásticos para banda, un paso doble de concierto y coincidimos que le hacen música y vinos y nosotros hacemos las arenas. Un paso doble está dedicado a un balneario de una playa valenciana, de la Malvarrosa, centenario y bueno, es un paso doble fantástico, espectacular, grandioso, bueno, un poco de todo. La Asociación Banda de Música de Alcazar de San Juan en 2019 celebra el 125 aniversario de la banda, por lo que el mes de noviembre estará repleto de actividades y conciertos. Pues nada, un año más estamos aquí en la piscina municipal para cerrar el escenario de verano, como todos los años, con nuestra banda de música, la Asociación Banda de Música de Alcazar de San Juan, que este año hacemos la 32 edición del Festival Nacional de Banda de Música y este año pues contamos con una gran banda de la comunidad madrileña, como la de la banda de Pozuelo, que llevamos varios años intentando de que vinieran, pero por coincidencia también con sus fiestas, era complicado, pero este año del 125 aniversario de nuestra banda han podido sacar ese hueco y los tenemos esta noche aquí, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Desde nuestra asociación dar también las gracias por todo el trabajo que hacen todos los técnicos del Patronato durante todos los escenarios de verano con los conceptos de la banda de música y dar las gracias también al Ayuntamiento por ponernos todos los medios y al Patronato Municipal de Cultura. El encuentro de bandas contó con la presencia del concejal y el presidente del Patronato Municipal de Cultura, Mariano Cuartero, quien hizo una valoración de los diferentes eventos de los escenarios de verano. Y estos últimos años coincidiendo con el encuentro de bandas decíamos que había sido un éxito porque era difícil encontrar una silla vacía a lo largo de todos los espectáculos. Este año que hemos sido más ambiciosos en cuanto al número, 28 noches dedicadas a la cultura en la Caza de San Juan, con una variedad impresionante. No ha habido tendencia musical sin tocar, desde el cumple, jazz, rock and roll, cantautores como ayer, Luis Pastor. No es que sea difícil encontrar una silla vacía este verano, es que no ha habido sillas vacías este verano. Por lo tanto, es una valoración muy positiva porque el público alcazareño responde a una oferta amplia porque es un público muy exigente y como tal exige una programación a todos los efectos. Un último concierto con el que se despidieron los escenarios de verano de Alcazar de San Juan. ¡Gracias!